¡Hola, hola chicos! Aquí estamos un día más en un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo el tercer juego de la saga Arkham. Si no me equivoco, salió en el 2012-2013. Un juego que, bueno, os lo traigo como recomendado aquí a la sección. Es el número 82, si no me equivoco, después del Carmageddon. Carmageddon. Y bueno, es un juego que fue creado por Warner Bros. O Warner Games. Bueno, no sé cómo se llama el estudio. O sea, no sé cómo decirlo realmente. Fue el tercer juego de la saga y el más criticado. Para muchos es el mejor de los tres. Salió después del Arkham City. Y bueno, yo no lo he jugado. Sí que he jugado al Asylum y al Arkham City. Me los pasé los dos. Este, pese a tenerlo aquí en Steam, que es la versión que vais a ver hoy. Por cierto, gráficamente brutal. Ya lo veréis. 1080, 60 frames, todo en ultra. Ahora os lo enseñaré. Vamos a darle. Y nada, espero que lo disfrutéis el juego. Yo lo tenía que traer. Esta partida la empecé en noviembre para probar el juego. Que fue cuando lo instalé para grabarlo al canal. Y estamos casi en marzo. Y no lo he traído. Así que bueno, le daremos a este hueco vacío de aquí. Y nada, vamos a darle aquí. ¿El juego cuenta confundiendo? ¿Te acordás? Sí. Vale, antes que nada, antes de empezar el vídeo. Quiero deciros que ya tenéis habilitada la opción para poder haceros miembros en el canal de YouTube. Con nuevos emojis, nuevas ventajas, grupos privados para poder hablar conmigo y con más gente. Somos muchísimos ya. Y nada, una vez dicho esto, ya sabéis, si queréis apoyar al canal, le dais ahí. Clic, clic. Y ya está. Yo lo agradeceré, ¿vale? Ah, por cierto, también saldréis en todos los vídeos, en la descripción de los vídeos. Y os nombraré, por supuesto. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver siempre que subo un vídeo de jugando en el ordenador, os enseño las características. Aquí lo tenéis. 1080. El sincro vertical. Esto, el suavizado de contorno, lo tengo... Se puede poner así, pero lo tengo así, porque así, para grabar, igual me quitaría muchísimo rendimiento. Todo esto es tope. Distorsión por movimiento yo lo tengo quitado, porque a mí no me gusta. Todo esto a tope, sí, 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 sí. El fix, de momento lo vamos a dejar en alto. Es algo que consume muchísimos recursos y no sé grabando cómo se comportará 1080 a 60 frames. Si veo que me pega algún tironcillo, pues lo pongo en normal y ya está. Así que bueno, una vez dicho esto, bueno, que sepáis que es un juego que se puede poner a 4K, como podéis ver. Pero claro, ni de coña podría grabar a 4K. Y además que la GTX 1080 tampoco... A 2K sí, pero 4K no sé si me lo tiraría bien el juego. Así que bueno, vamos a darle. A ver, sonido, yo creo que está todo esto, igual lo podemos así, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así, yo creo que se escucha bien, la música a tope también. Vale, subtítulos sí. Vale, pues ya está, vamos a darle a la historia. Nueva partida. Dificultad, subtítulos, pistas, brillo, dificultad... Bueno, a ver, vamos a ponerlo en fácil, como es la primera vez que lo voy a jugar. No sé por qué abajo me pone atrás, recorrer, predeterminado. Hostia, qué raro. Recorrer. Vale, vamos a ponerlo así. Si vemos que está muy fácil, le subo la dificultad, pero bueno. Normalmente los juegos cuando... Hay juegos que los suelo poner en... Bueno, ya lo he dicho muchas veces, hay juegos que los suelo poner en normal. Pero... Pero si nunca los he jugado, la primera vuelta me los paso en fácil. Y... Y luego ya, si lo vuelvo a rejugar, pues le meto la máxima dificultad. A lo primero me gusta disfrutar de la historia, sin muchas complicaciones. Y luego ya... Qué guapo, eh. Le ruegan a los ciudadanos de Gotham que permanezcan en sus casas esta noche, a la luz de las condiciones climáticas. Somos de islas. Han pasado casi dos años desde su regreso. No esperará que me crea que el soltero más codiciado de Gotham pasará estas fiestas sola. Se te ha acabado el tiempo. Al saber que hoy se dará muerte a uno de los asesinos más atroces e implacables de Gotham. Julian Gregory Day. Comisario Lowe, ¿qué hay del rumor de que no fue la policía quien capturó al señor Day? El hombre murciélago no existe. Capitán Gordon. Capitán Gordon. No hay más preguntas. No hay más preguntas. A todas las unidades. Código 10 en Black Gate. Sin contacto. Posible 2-11. Desde 6-4 en marcha. Aquí 5-9. Confirmen el 10. ¿Es una evasión? El sospechoso es Máscara Negra. Repito. Código 10. Máscara Negra. Unidades de Black Gate. Código 6. Código 6. Han capturado al comisario Lowe. Qué guapo, ¿eh? A ver. Fue un juego muy criticado porque también es como más oscuro. Y como no lo hizo la desarrolladora que hizo los anteriores... ¿Sabe que es Nochebuena, señor? Pues de ahí las críticas que tuvo. Ah, bueno. Parece ser que también tiene un modo online. Que no tuvo mucho éxito. Pero bueno. Eso ya. Nada, intentaremos hacer un vídeo de 20-25 minutitos, ¿vale? Y nada, pues espero que os guste. Mira, mira, mira cómo se ve. Se ve mejor el juego que la cinemática. Siempre me pasa lo mismo en el ordenador. Parece que Máscara Negra entró por aquí. Necesito encontrar a Lowe antes de que sea tarde. Bueno, pues aquí estamos, chicos. Parece ser que el juego... A ver. Ver perfil de personaje. Ah, bueno. He de deciros que... Bueno, voy a quitar el ratón que no sé por qué me aparece aquí. Ahí. He de deciros que he tenido un poco de troleo con el mando. No sé por qué. Al principio no me lo detecta todos los botones. Me ha tocado conectar el mando por cable. Porque por Bluetooth el ordenador o Steam no me lo detecta bien. O el juego que es antiguo. Así que nada. Bueno, dicho esto... Es una tontería lo que acabo de decir. Pero bueno, lo tenía que decir. Bueno, vamos a ver. Aquí está lo de Máscara Negra. Perfiles. Mirad. Vale. Es un juego bastante completo, la verdad. Yo os recomiendo que lo probéis. Supongo que, bueno. Para probarlo tendréis que iros a la generación anterior. En plan PS3, Equipos 360. Pero bueno. Si lo tenéis en Steam siempre está de oferta y lo podéis probar igualmente. Así que bueno, vamos a darle. Va. El juego va fluidísimo. Mirad. Mirad la nieve en la capa. O sea, tened en cuenta que lo estoy moviendo en ultra. A todo lo que da. 1080, 60 frames. Rocosos. Mirad, mirad. No tiene caídas. Y es una pasada. Mirad, mirad el humo. Esto es lo que os decía yo. Esto, esto hoy en día es una pasada. Mirad, mirad, mirad. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto esto, chavals? Esto no se suele ver. Mirad, 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 mirad. Yo pensaba que iba a tener rascadas, ¿eh? Pero no, no, no. ¿Qué va? Mirad. Qué guapo, tío. Bueno, pues si justamente con esto no tienen rascadas el juego, es que ya no los va a tener. Porque esto consume mogollón de recursos. Me mola muchísimo enseñaros eso. Buah, mirad qué pedazo de huellas. Bueno, pues nada. Una vez hecho esto ya, vamos a darle. Vamos a apretar aquí para agacharse. Qué guapo, tío. Se ve, ¿eh? Pues este juego, con la GTX 1070, me pegaba rascones. Pero la GTX 1080 lo está moviendo a una calidad súper altísima. Y mirad, ¿eh? Qué guapo esto del humo, tío. ¡Uah, chaval! Qué pasada, tío. Ahora, ahora empieza lo bueno, ahora empieza lo bueno, chicos. Por favor, es que lo... Yo no he jugado mucho, pero lo que jugué me encantó. El empezar me gustó más que el de los anteriores. Mira, 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 mira. ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo! ¡No me pegues! Había oído los rumores, pero... Se... Se supone que no existe... ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué es? Es enorme. ¿Dónde está Máscara Negra? No, no lo sé. Buscaba al comisario Lowe. Tal vez uno de sus hombres sepa dónde iba. Da con el comisario Lowe. Vale, vamos, chicos. Comisario Lowe. Joder, pues anda que de la foto... De la foto al que acabamos de ver... ¿Eh? Madre mía. Color de pelo, altura, 1,70, peso... Ah, vale. Este es el que acabamos de ver ahora. Al-Qaide. Vale, yo decía, hostia... Vale, vale, vale. Ahora tenemos que buscar al comisario. Pero... Al que acabamos de ver ahora es al-Qaide. Y digo, hostia, pues sí que... A ver... Alfred. Vale. Ya está, estaba quitando las... Mira, mira, mira. Qué guapo, chaval. Les obligaré. Venga, venga, venga. Meter a hostias, chaval. Vamos. Vamos. No queremos más novedad. Así, o ralentí. Vamos. 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 ¡Qué guapo, eh! Es cosa tuya. ¡Que te ven! No tengo tiempo para esto. Vale, y va a la sala de ejecuciones. Con la U. Buen chico. Ahora vete a dormir. No se queda. ¿Quién lo está controlando? Queda por aquí. Uf, esta parte está guapísima, eh. Mira, mira, mira. Cómo se ve, eh. La verdad es que... Y es un juego que tiene... ¡Ah, qué maldad! ¡Qué cabrón! ¡Todo real! Mira, 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 qué guapo, eh. ¡Ah, qué bonito, chaval! Me encanta, chaval. El único modo de avanzar es por arriba. Con la pistola... Debo darlo a esa. Bueno, espero que os esté gustando el empezar, porque es buenísimo. Ahora abréis lo del papel. Esta parte del papel, mirad. ¿Veis el papel lo que hace? Esos son los efectos que os decía de Fix. Mirad, mirad. Y eso que está puesto en bajo... Porque si lo pongo en alto consume muchísimos recursos. Esa tontería del humo y todo eso. ¿Qué es eso? Uf, luego nos tenemos que enfrentar a él, eh. Te ha vuelto loco. Por hablar así te has metido en este lío para empezar. ¡No me pegues, por favor! ¡No te pego, amigo! ¡No te pego, amigo! ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué guapo, eh! A ver si hay algo más por aquí. No. Vale. No me lo van a decir ya. No me voy a dejar. No me lo van a decir, amigo. ¡Suscríbete! Esa zona del suelo no es robusta, puedo romperla con el gel explosivo. Dicen que el crimen no vale la pena. Debería revisar los bolsillos del bueno del comisario, porque están forrados con mi dinero. ¿Y qué tengo yo acá? ¿A mis hombres en el talego? Ya, no. No, esta noche. Vamos a hacer cambios. ¡Eres hombre muerto, Lou! ¡Eso es para matar a Lou, Lou! ¡Ya era hora de darle a tu veredad el punto que era! ¡Que bueno, eh! Estoy aquí, aquí, concentrado, grabando. ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, a dormir todos. ¡Qué guapo, tío! Es que a mí me gusta mucho, no sé. Yo, la vez que lo probé, no sé, me pareció que está bien el juego. Que no entendía las críticas. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Le ha reventado la explosión, chaval! Además, os tengo que confesar... Os tengo que confesar que es un juego que fue creado para los 720 y 30 frames. Entonces, los 60 frames no le sienta tan bien. Parece como que el juego le cuesta ir fluido. Y eso que a mí en el contador me pone que va rocosos, ¿eh? ¿Sabes? No. Entonces, no sé. Ya viene más peña, ¿no? A ver, usa el lanzamiento rápido para arrojar al Batarán de forma sucesiva. Ah, vale. Ahora sí. Vale, vamos. ¡Qué guapa iluminación, eh! Que bonito, chaval. Pero la verdad es que tengo tantos juegos pendientes que el día que me pongan a pasármelos todos, hago un año... Madre mía. ¿No me he dado siempre la cara por ti? Tal vez sí, Guillermo, pero las cosas han cambiado. Haremos borrón y cuenta nueva. Pero tú no. ¿De qué hablas? No estoy con todo lo que he hecho por ti. No me hagas eso. Soy el comisario de policía, joder. No, 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 no. No, 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 no. Estoy con todo lo que he hecho por ti. ¡No, no, 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 no! Tenemos uno. Gracias por favor. Vale, vamos ¿Eso será por aquí? Sí Te mandé coger la tarjeta de memoria Querías romperla Así que la rompí La tarjeta de memoria Pero creo que podré recuperar La mayoría de los datos Ahora viene lo guapo Ahora ya veréis Qué guapo O sea, las cinemáticas Se nota que han envejecido mal No se ven igual de No se ven igual de fluidas O sea, de bien, de nítidas Que el juego Pero suele pasar Con juegos así que tienen Más de 8 o 10 años En PC Ahora nos tenemos que enfrentar a este Que esto va a ser el final de vídeo Ya veréis qué guapo Que bueno, chaval A ver si me acuerdo Es jodido este enemigo Vamos Johnny, vamos Uf, madre mía Mira, mira Las huellas en la nieve ¿Has visto? A ver Que tengo que poner esto Hostia, chaval Qué cabrón Ahí, ahí, ahí Hay que matarlo ahí Uy, que viene Que viene, que viene Qué cabrón, chaval Ahora empieza No te escapes No te escapes Lo que pasa es que guau Qué cabrón Que me quiere morder Miren, qué rico Qué rico Qué dientes Hostia, qué cabrón No me da tiempo a evadirme Guau, qué guapo Los efectos ¿Lo habéis visto? Toda la nieve ahí Como se queda guardada O sea, en el suelo Hostia, qué cabrón Chaval Pues me voy a matar Seguramente me mate Chavales Que viene Que viene Que me quiere morder otra vez Que viene Yo creo que esta vez Ya lo matamos Qué cabrón, chaval Siempre me da No, 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 no Me gusta mi olor Que bueno, chaval Hostia, pues no me lo esperaba Matarlo Pensaba que todavía Qué guapo, tío A donde ha ido Yo soy mi propio jefe Necesitas tus dientes Yo respuestas ¡No es para que den contigo los asesinos de más encaradero! ¡Qué asesinos! ¡No hay que hacer que lo haga más rico! ¡No hay que ser rico y famoso! Al menos sabemos qué nos hace. ¡Alto! ¡No te muevas! ¡No hay que ser焦ieta! ¡No hay que ser焦ieta! ¡Suscríbete! ¡No hay que ser! ¡Felgaot! ¡Se la de este! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡Alguna vez! ¿Va a quedarse esta noche, señor? ¿Caliento la cena de Nochebuena? No, va a ser una noche larga. Un cocodrilo con forma humana acaba de decirme que máscara negra. Ha contratado asesinos para matarme. Bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo de hoy. Este nuevo recomendado para el canal. Que espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar aquí porque llevamos casi 30 minutos. Y menos mal que dije que el vídeo iba a ser de 15 o 20. Como siempre, no sé para qué digo tiempo si luego no... Pues yo qué sé, me pongo a jugar y no lo puedo cumplir. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado. Darle a like, compartir el vídeo. Y bueno, ya nos vamos acercando al número 100 de recomendados. Ya vamos por el 82. Y bueno, todavía estoy pensando qué juegazo subir en el número 100. Pero tiene que ser algo guapo, 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 guapo. Para, bueno, pues para cerrar esta sección. Que bueno, no es que la vaya a cerrar. Pero bueno, pues es como, no sé. El primer juego que subí a la sección, no me acuerdo. Creo que fue el Red Dead Redemption. Mirad si ha llovido ya. Y hace años ya. Fue una de mis primeras secciones de aquí del canal de YouTube. Así que nada, chicos, ya iremos pensando que todavía nos quedan muchos juegos que subir. Hasta el número 100. Así que nada, chicos, un saludito a un servidor Johnny Boss. Y nos vemos en los próximos vídeos. Que por cierto, me ha salido esto de mejorar. Pero ya no nos da tiempo a ponerlo. Porque bueno, para último, antes de irme voy a deleros. Cada vez que subes de nivel, ganas un punto de mejora. Puedes gastarlos para desbloquear mejoras y potenciar las habilidades y el equipo de Batman. Las mejoras se dividen en tres categorías. Selecciona una de ellas. Bueno, esto básicamente es como los anteriores Batman Arkham. Así que si habéis jugado, ya sabéis. Tienes que ir mejorando el traje, la salud, las armas y todas esas cosillas. Así que nada, no me da tiempo a más. Porque ya el vídeo ya se ha ido mucho de madres. Pero bueno, espero que os haya gustado, chicos. Lo dicho el vídeo. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Y ya sabéis, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.